Música Gracias al apoyo interagencial y a los grupos de rescate del departamento se pudo organizar una búsqueda y rescate allá en el sector del siniestro desde el día anterior llevamos dos días en los cuales estábamos en intensa búsqueda de la víctima gracias también al apoyo de esta compañía por intermedio de un oficial dos suboficiales y 30 soldados y con nuestro canino Hansel el cual gracias a su aporte y a su entrenamiento pudimos llegar a un feliz término dentro de la magnitud del desastre poder recuperar el cuerpo Héroes Multimisión Nuestra misión es Colombia Ejército Nacional Héroes Multimisión